4 años después el chaval se ha graduado y se pregunta si realmente he aprendido algo pues... No se, no se, no se, no se, no se, no se, no se Hey, empezaré con un cliché, cual es el sentido de la vida no lo se Como lo voy a saber si ya pasaron 4 años y es como si nunca me hubiera graduado Y nunca me hubiera levantado del sofá, nunca lo hubiera dejado todo atrás Nunca hubiera tomado una decisión y nunca hubiera escuchado el canto de un E-Zan Graduado como Kanye West, como menos trabajo más estrés Aún hay crisis 4 años después podría migrar pero hay crisis en mí, esté donde esté Y mañana me entrevistan a primera hora, no te chives pero en el fondo no quiero que me cojan Y eso supongo que en esa mesa se me nota mientras analizan cada palabra de mi boca ¿Por qué debemos agradecer tener un curro que nunca nos va a satisfacer? Encima tenemos que besarles los pies, agradecer que nos inyecten estrés Pues por el dinero, el puto dinero, no crece de los árboles y no serías cardinero Pero yo aún así sería rapero, y como más lo digo me suena menos serio pero Don't let it out, don't let it out 4 años después el chava se ha graduado y se pregunta si realmente ha aprendido algo pues No sé, 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 no sé 4 años después el chava se ha graduado y se pregunta si realmente ha aprendido algo pues No sé, 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 no sé Hey, ¿cuál es el sentido de la vida cuando un señor postrado en una silla que no puede hablar y no puede andar Quiere acabar literalmente con su rutina? 50 años, 50, bebiendo zumos desde una pajita Y pese a todo parecer una mierda, el tío aún te sacaba una sonrisa Le dije, hey, ¿por qué no te vienes de paseo? Con sus ojos llorosos me apuntaba al cielo Y que se suponía que tenía que decirle que la vida es bonita y que no esté triste Chistes del destino, me quebró y con sus casi móviles brazos me pegó No quería que yo me pusiera a llorar después de esto ¿Cómo podría quejar de más? Pero lo haces, porque todo es el contexto en el que naces Si, todo es el contexto en el que naces, si no nunca seríamos capaces de ser felices Por ejemplo, cuando naces en un pueblo y todo el mundo te conoce desde pequeño Y el conservadorismo aún es fuente de miedo y eso te hace esconder tus propios sentimientos Y sales afuera y creces, conoces y mientes para encajar en los cánones Hasta que al fin abres tu corazón y ves que no encuentras nada más que aceptación Porque a mi amigo le gustan las pollas Si te ríes te digo, fácilmente te violas Y que deja de cuestionar el sentido de los otros Porque escondes el tuyo propio Don't let it out, don't let it out Y a él le conocí hace cuatro años cuando ingresé en la universidad Y hace cuatro años ella ingresó en prisión por atreverse, arriesgarse por su comunidad Vaya comparación ya Pero es que no puedo olvidar ese día que su madre dijo que no podía dormir Por temor a olvidar la cara de su hija tras salir el sol Y ahora ella vuelve a casa como yo pero solo ella es capaz de apreciar ese sol Y pues yo que he prendido, he prendido fuego al diploma Por eso es que fui bendecido tras lo que he vivido esos cuatro años Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Y que hay de nuevo en el barrio Nada Y que tal con la novia Como siempre Y que tal tus padres Virando Y que tal el trabajo Y por eso me aterra el verano Por eso, por eso me aterra el verano Por eso, por eso nos aterra el verano Por eso me aterra pasar el verano Contigo